Soy Flori, soy enfermera de urología de la Hospital Sierra Llana y os quiero explicar en qué consiste una cura de una nefrostomía. Es muy fácil. Lo primero es cambiar el apósito al paciente. Esto hay que hacerlo mínimo una vez a la semana. Entonces, consiste en quitarle con mucho cuidado. Yo les coloco un apósito transparente encima para que el paciente se pueda duchar y estén más cómodos. Porque este que tiene debajo, generalmente se despega. Bueno, pues entonces hay que tener mucho cuidado al despegarlo. Para no llevarnos la nefrostomía, porque ya sabéis que cualquier pequeño tirón te la puedes cargar. Cogemos, le levantamos el de plástico. Con cuidadito. A veces es un poco complicado, pero solo hay que tener cuidado de aquí, de agarrar esta zona que es donde tengo la nefrostomía. Ya ha salido. ¿Vale? Como veo que tiene aquí un trozo de esparadrapo, lo cojito al cortar. Siempre lejos del catéter. Porque el mínimo corte en el catéter supone una fuga. Vale. Esto va a la basura. Bueno, este catéter es súper fácil de quitar. Este fijador. Mirad, es como una palomita. Yo le llamo palomita. Lo quito, siempre sujetando el catéter al paciente. Levanto la mitad de la palomita o mariposa, como queráis llamarlo. Y ahora levanto la otra mitad. Es como una compresa de dos de alitas de estas. Bueno. Cuando está así, cuando lo tengo aquí que está separado, vienen preparados para esto perfectamente, lo que voy a es agarrar el catéter y fijarle bien. Y ya puedo tirar de la mariposita. Siempre sujetando el catéter. Vale. Ya lo tenemos al aire. Y así vamos a ver cómo está. Mirad, el aspecto es bueno. Se ve perfectamente. Entonces hay que hacer una limpieza y desinversión de esta zona. Para eso, cogemos un paquete de gasas. Y con suero, yo le pongo así debajo. Limpio la zona de inserción del catéter. Vale. Hacemos así. Siempre en redondo, hacia afuera. Ahí. Y lo quito. A veces puede tener un poco de... Este señor lo tiene perfecto, limpio y seco. A veces puede tener un poco ahí de sudado. Pues si está un poco verde o lo que sea, le podemos poner hasta un poquito más troban o un poco de acuacer plata. Pero no es el caso porque le tiene muy bien. ¿Qué hago ahora? Voy a desinfectar el catéter. Para lo cual cojo otro paquete de gasas y cuando aquí termina la cojo, la pongo aquí debajo y hago la misma operación. Todo alrededor del catéter y lo que es en la zona de inserción del catéter. Vale. Y ahora hago así. No aprieto, ¿eh? Simplemente junto, pero jamás tiro para un lado ni para otro. Si os dais cuenta, este hombre tiene un poco irritada esta zona. Es normal. De tanto quitar y poner. Porque este señor lleva mucho tiempo ya con la nefastomía. Entonces lo importante es secarle bien la piel. Y yo lo que suelo usar mucho es el cabillón. El cabillón, que yo imagino que lo conozcáis, forma una película protectora, como un film. Entonces para eso lo que hago es que le hago un flis-flis y con cualquier cosa que tenga a mano se lo sepa. Así le protejo la piel y le ayudo a que se adhiera mejor el apósito. El apósito, este que usamos en el hospital, tanto en rayos como yo, nos pusimos de acuerdo, es súper fácil de usar. Lo abres y te vas a encontrar con que está abierto aquí. Con lo cual, ¿qué hago? Quito la mitad de la pegatina y agarrando el catéter, siempre que es lo más importante, si os dais cuenta, entra perfectamente al agujero. Pego la mitad y ahora ya puedo despegar la segunda. La despego y le coloco la otra mitad. ¿Para qué sirve esto? Pues esto lo retiras y es un adhesivo que tiene para fijar el catéter aquí. Y ahora, yo le llamo palomita por esto, porque le quito ahora esto y esto es lo que paso para cubrir el catéter. Así estaría bien fijado, pero ¿cuál problema tiene este apósito? Este apósito, si se moja o suda mucho, se despega. Entonces, lo que yo hago es que les añado un filtro transparente. uso estos que tenemos en el hospital, pero podéis usar otro. Mientras sea transparente, este del hospital, pues no me va indicando, pone uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué indica? Que tengo que quitar el uno primero, el dos después y esta zona es la que pega a la piel. Se la coloco de manera que cubra el apósito y que me sobre un poco. Mirad que el tres es retirar y el cuatro es lo mismo. Lo retiro. Ahí. Vale. Entonces, ¿qué pasa? que como con uno no me cubre todo, uso dos. Vuelvo a coger el siguiente y es la misma rutina. Me voy utilizando los números. Uno, dos. Ojito, que esto que me acaba de pasar por el guante es fácil que te pase. Porque esta zona es la que pega. Ahora, bajo hasta abajo del todo para fijar el catéter. y que cubra toda la mariposita esta para que si él se ducha no se despegue. Retiro. Tres. Y cuatro. Y si os dais cuenta me queda perfectamente sujeto. Esto no se mueve. Esta de aquí a semana que viene no se mueve. ¿Qué es esto? Vale. Pues mira, esto es una cosa que yo hago con este tipo de el ayevín borde. ¿Para qué? Para que la llave de tres vías que tiene aquí no le moleste al dormir o cuando él se posa. Lo hago con todos. Entonces, se la he puesto. Él la sujeta después también con el esparadrapo porque se siente más seguro así. Pues ahora la voy a quitar. Porque tengo que hacerle un lavado de la sonda. Se la ha pegado tanto que me va a costar un huevo que tal. Poquita a poco. Procuro tirar más de mano que de tijera por si porque estas cosas si te las le haces un pequeño agujero pues es un rollo para él porque perdería tendría cuba. Entonces voy metiendo por aquí y ahora ya voy levantando esas. ¿Vale? Siempre estoy muy pendiente de no pillar ni el catéter ni ninguna parte. Si tenéis una tijera en vez de esta tipo a ver si tengo aquí la mía de folister tipo esta por ejemplo que tiene el pico en redondo es más difícil que le puedas pinchar y hacerle una falena aquí. Vale. Pues le hago lo mismo para acá. Esto es opcional. Yo lo hago porque el paciente está muchísimo más cómodo con ello. Vale. Ahora vamos a quitar esto. Ya está. Este también. Y aquí debajo está la llave. Bueno la llave yo creo que todas la conocéis. es la llave que utilizamos cuando ponemos una vía. Entonces esta llave está perfectamente abierta ya sabéis las alitas indican que de aquí a aquí pasa la orina. Lo que voy a hacer es comprobar que el catéter está bien y funciona. Para eso cojo una jeringa. Ahora le tengo las jeringas. Por esto lo voy a tirar la vacuna. Sí, por aquí estará. Tengo tantas cosas que seguro que por aquí estará. A ver. Pues igual. Bueno, voy a coger una jeringa porque no la veo. Aquí no me queda ni una. Mira. Ah, vale. Gracias. De nada. Vale. Cogemos la jeringa. Esta jeringa es de 10. Mejor usar de 5 porque no se debe meter más de 5. la cojo cojo 5 de suero quito el aire y lo que hago es lo siguiente. Antes de quitar esta llave o sea, no hago así y lo hago, no. Sino que lo hago cerrada. Quito la llave, meto la jeringa, la giro para que vaya el riñón porque no me interesa que vaya para abajo porque si no, no sé si entra bien o no. y ahora lo hay que meterlo con suavidad. No se puede hacer a lo burro. ¿Te molesta? No, no, no. No notas nada. Vale. Antes algo se nota pero muy suave. Sí, porque te lo estoy poniendo suave. No podemos forzar. Vale. Entra bien. Parece que cuesta pero no es que cueste. Soy yo que lo hago poquito a poquito. ¿Te puede pasar esto? Si metas cinco, mirad cómo sale. Si te das cuenta está sucio, un poco turbio, con lo cual le hago un segundo lavado. Lo quito, agarro otros cinco de suero. Vale. Quitamos el aire. Y otra vez abro así. Y le voy a limpiar de nuevo. A veces te pueden llegar pacientes que no les funciona la nefrostomía y que veis que no ha salido pis. Y solo haciendo este lavado se puede desostruir. Bueno, vemos que sigue saliendo oscuro pero no tanto como antes. Le puedo hacer un tercero lavado pero de cinco, ¿eh? Nunca más. Cojo otros cinco. quito el aire. Vale. Lo conecto. Abro la llave de nuevo. Vuelvo a meterlo poco a poco. Puede ocurrir que cuando me traes el suero que me ha pasado varias veces se salga por aquí. Si se sale por ahí es que la nefrostomía está fuera y hay que cambiarla. Vale. Bueno, ya sale mucho más limpio. Cierro antes de sacarlo. No es que esté clara, clara, pero está mucho más clara que antes porque tampoco se debe meter mucho suero al riñón. Con lo cual haciendo esto voy por terminado el lavado. Como lo doy por terminado voy a cerrar con esta llavecita. Vale. Con lo cual hemos quitado el apósito, hemos desinfectado la zona, le hemos cambiado el apósito y hemos comprobado que está permeable el catéter. ¿Qué hago yo ahora? Que ya es una cosa personal mía. Cojo el allevín y lo recorto. ¿Por qué el allevín? porque tiene almohadillado y como tiene almohadillado el paciente no nota ni se clava ninguna de las aspas estas que tiene la... Entonces lo quito se puede hacer si tenéis otra cosa almohadillada también vale. Yo lo hago con esto porque es lo que tengo a mano. Y lo que hago es primero comprobar siempre que las aspas están abiertas bien porque como le dejemos cerrado no funciona la nefrosomía. Cogemos y lo plantamos así. Así y así. Y ahora le voy a colocar otro aquí también. Vale. Otro trozo. Si no tenéis el adhesivo de plástico como el que tengo yo que estas son de las PIC podéis usar las de las vías incluso que es un plastiquito también que yo al principio lo usaba. Y ahora voy a hacer un cierre por arriba. esto me no dice nada. Y ahora mejor que no me oiga ni. Bueno, entonces hago así. Así y así. Perfecto. Y luego cada uno tiene sus manías. Hay gente que con esto le vale pero él prefiere que se lo ponga con un poco de esparadrapo para ducharme para ducharse porque le da y entonces pues es lo que hago. Claro. Se lo dejo a su gusto. Un poquito mejor mujer. No. Tengo que dormir siete noches. Claro. Es que son siete noches como dice él. Cojo un poquito de esparadrapo que no se den bien que no hay que dormir claro. Y se lo fijo más para que él esté más tranquilo. Claro. No hay para la vida como mujer eso lo está bien. Pues nada. Vamos así le subimos hombre más esparadrapo que le ponga luego más difícil es de quitar pero es verdad que para ellos claro le da mucha tranquilidad. Es que tranquilidad que tiene que dormir claro lo más mínimo que se mueva no no y que la tefrastomía es muy fácil que sin querer se la puedan saltar yo que sé que tengo dos bolsas claro y encima eso que es que él tiene un bríker aquí por donde sale un riñón y el otro riñón va aquí y hay gente que te puedes encontrar con dos nefrastomías bueno pues así puesto así ya está avanzada la cura no tiene más misterio os lo digo a los de primaria para que luego no digáis que no sabéis hacer una cura de estas porque es muy fácil lo único que tenéis que pedir es a la jefa de vuestro servicio porque claro aquí se llaman supervisoras en primaria ya no me acuerdo ni cómo se llama esta ventaña en primaria es que os pidan los apósitos para poder hacer estas cosas hay gente que sabe de algún otro tipo de apósitos pero este apósito es fenomenal a mí me encanta y aquí disponemos de ellos entonces creo que que lo he explicado fácil que no es nada complicado tengo una paciente que lo hacía venía aquí pero con esto de la cuarentena y demás decidió aprender la enseñé y lo está haciendo ella o sea que no es nada complicado vale si tenéis algún natura o cualquier cosa me podéis llamar a urología al hospital os ponen con la extensión 57929 y os contesto yo soy Florio vale un beso espero que hayáis aprendido algo de todo esto hasta luego